Israel promete invadir la ciudad de Rafah si los rehenes no son liberados antes del Ramadán que comienza el próximo 10 de marzo. El gobierno israelí está ignorando el llamamiento de la comunidad internacional a detener su ofensiva militar en la ciudad fronteriza de Rafah, donde 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates. La semana pasada, soldados israelíes entraron en el hospital Nasser en la ciudad de Hanyunis, donde supuestamente encontraron medicamentos para los rehenes, así como un vehículo robado por militantes de Hamas el pasado 7 de octubre. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo en X que el hospital Nasser ya no funciona tras la redada israelí y que no hay electricidad ni personal suficiente para tratar a todos los pacientes. El hospital Nasser es el segundo más grande de la franja de Gaza. Desde el comienzo de la guerra, el pasado 7 de octubre, casi 29.000 palestinos han muerto y más de 68.000 han resultado heridos. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que no cedería a la presión internacional para llegar a un acuerdo antes de la expansión militar de su país en la ciudad de Rafah. Gracias. 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 Gracias.